La sociedad corrompida, las parejas ya no se aman No hay respeto, la ignorancia no acaba Todo es dinero y apariencia, qué desastre De la codicia y la ambición no nos mate Estereotipos, adjetivos, prejuicios, el sobresaliente incomoda La demagogia es sin natura y retórica Y quien no razona no encuentra su lógica Inhospito mundo, en un callejón sin salida Filósofos, científicos afligidos Descifrando el enigma de esta vida Vito a manos traicioneros, de moda la satira Socavando almas sensibles, injusta carga que nos va a matar Al control en exenso, flagelo devastando a la humanidad El egoísta manipula al débil, ya doctrina a quien se deja arrastrar La envidia en abstracto, es una noción difícil de comprender El ingrato siempre muerde la mano que le dio de comer Solo, de que late solo, solo Por no entender la verdad Y ahora vas solo, perdido, sin rumbo, sin norte, sin brújula Solo, de que late solo, solo Que mira que la vida te da lecciones a diario Que no por soberbio te quedaste como el llanero Solitario Solo, solo No tienes amigos Y ahora bailas por el mundo como un domado afligido Solo, de que late solo La traición no mata el honor Y mucho menos la liebre se pone al león Ahora conozco al detrás Lo conozco al mentiroso, al cuentrista, al inventor Si el diablo vence billete Con su verbo seductor, el veneno de ser fiente Ahora conozco al detrás Buscan la apariencia, avian el corazón Si el diablo vence billete Manténla imparcial, tolerante y negente Ahora conozco al detrás El lobo disfrazado de oveja y el villano del señor Si el diablo vence billete Que la de nunca acabar El débil sucumbe al fuerte Ahora conozco al detrás Y ahora los loros le llaman suerte Si el diablo vence billete El diablo tú tú lo tienes al frente ¡Ve! Hoy nadie se quiere, hoy nadie se ama Te lo exigen todo y nadie da nada Ya ves que sabió algo, no sabe, pero así es la vida Que no, 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 no va lejos, no de alante Si los de atrás corren más, me lo enseñó mi mamá Ya ves que sabió algo, no sabe, pero así es la vida Nadie es imprescindible, el que se va sin que lo voten regresa sin que lo indiquen Ya ves que sabió algo, no sabe, pero así es la vida El amor es combustible, es antídoto que aleja la hipocresía y la falsedad Ya ves que sabió algo, no sabe, pero así es la vida Tu actitud respectiva y tus casillas de juicio te llevaron al presidicio Ya ves que sabió algo, no sabe, pero así es la vida Pruébala Pruébala Pruebala Ya ves que sabió algo, no sabe, pero así es la vida Pruébala Así es la vida Oye así es la vida Pruébala Ya ves que sabió algo, no sabe, pero así es la vida Pruébala 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 Gracias.